Hay una fuerte advertencia respecto del peligro sanitario que reviste la importación de carne de cerdo proveniente de Estados Unidos. Los productores de carne porcina están muy preocupados. Hace poco tiempo atrás el vicepresidente de Estados Unidos se reunía con el gobierno argentino y a partir de allí se daba vía libre al acceso de carne de cerdo proveniente de ese país. Recordemos que hacía 25 años que estaba vedada esta posibilidad. Estamos con un veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto de vastísima trayectoria, más de 30 años dedicado a la producción porcina. ¿Qué tal? Buen día Juan José Buso. Buen día, un gusto. Especialista en el tema, ¿no? Bueno, es demasiado, pero de todas maneras hace mucho tiempo que estamos trabajando así. Bueno, buenos días primero. Un gusto estar con ustedes, poder compartir con ustedes y la audiencia algunos conceptos sobre este tema que tiene relevancia importante para la sanidad porcina en la Argentina y para muchos otros aspectos, por supuesto. ¿Cuál es el síndrome del que se está hablando cuando se hace referencia al ingreso de carne de cerdo y la posibilidad de que esa enfermedad de la cual Argentina está libre se haga presente? Bueno, de lo que se está hablando fundamentalmente es de un síndrome que se llama síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es producido por un virus. No vamos a dar el nombre al virus, pero es producido por un virus. La Argentina, en la Argentina, es una enfermedad exótica, o sea que nunca estuvo presente en nuestro país. Hay otros países del continente americano como Brasil y otros más que están libres también. En realidad esto de la importación, de la apertura de la importación es un aspecto que a nosotros nos parece que es importante remarcarlo en principio por tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el impacto en la producción nacional porcina. La Argentina es un país que está en un estatus sanitario muy bueno y tiene una calidad genética excelente en producción porcina. Estamos en condiciones casi óptimas. Eso por un lado, digamos, en el impacto que al decir de, qué sé yo, el presidente de la Asociación de Criadores de Cerros de la Argentina, el ingeniero Uccelli, estamos al borde de perder, qué sé yo, 35.000 puestos de trabajo, menciona él. Lo mismo, esto lo denuncian fuertemente Federación Agraria, CRA. Lo único que está pareciera de acuerdo con el ingreso de carne porcina es Sociedad Rural Argentina, al decir de su presidente. ¿No es menor entonces señalar que los productores están absolutamente preocupados de lo que está pasando? Los productores están muy preocupados porque esto implica una competencia casi desleal. Los acuerdos bilaterales que hacen los países a veces deberían ser más participativos con quienes están involucrados en el sistema. Por otro lado, también hay que decir de que casi se está generando como un engaño al consumidor. De hace un tiempo atrás, en la Argentina habíamos resuelto vender carne fresca de cerdo, que es una de las carnes que se ha incrementado el consumo en forma notoria. Y esta es carne congelada que viene, se descongela y se vende como fresca. Y por último, casi en el mismo nivel, el impacto del riesgo sanitario que implica traer carne de un país donde esta enfermedad que mencionaba recién, que era el síndrome reproductivo respiratorio porcino, tiene una prevalencia que afecta a casi todas las granjas de Norteamérica, de todo el continente norteamericano, si se quiere. Entonces, bueno, eso es muy riesgoso. De todas maneras, la Argentina viene importando carne de Dinamarca, además de importar carne de Brasil. Y Dinamarca es un país que tiene esta enfermedad. Creo que en algún momento es importante marcar las fuertes contradicciones que existen en el gobierno nacional con las actitudes que se toman con unos países y otros, incluso haciendo referencia estrictamente a esta enfermedad. Los afectados estarían siendo todos los que forman parte de esta cadena distributiva, en definitiva, los productores y el consumidor final también, como cierre esta cadena. Por supuesto, esta enfermedad no afecta al hombre, no es una zoonosis, digamos. No afecta al hombre, pero tiene un impacto muy severo sobre la producción, sobre los valores productivos de los cerdos. Pero fíjense que es interesante y es importante remarcar, en Sudamérica hubo recientemente dos brotes en dos países de esta enfermedad, el síndrome reproductivo respiratorio porcino. Creo que fue en el 2014. En Chile hubo un brote. La Argentina cerró toda la frontera prohibiendo el ingreso de todo relacionado al cerdo a nuestro país. Hace pocos meses, en Uruguay se detectaron y se denunciaron la existencia de unos casos de síndrome reproductivo respiratorio porcino, al menos diagnósticos serológicos. Y la Argentina, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente del Ministerio de Agroindustria, cuyo ministro está totalmente de acuerdo con esto del ingreso de la carne porcina de Estados Unidos, a raíz de la aparición de esa enfermedad en la República Oriental del Uruguay, prohibió el ingreso de todo de cerdos, semen, carne y subproductos porcinos a la Argentina. O sea que se tomaron... Acciones absolutamente contradictorias respecto de lo que pasa ahora. Y en esto ni siquiera hay una mención al respecto. Esto pueden ingresar a la página del SENASA y van a ver todo lo que se está planteando respecto a esta enfermedad. Por lo menos en este caso a esta enfermedad. O sea, hay contradicciones muy severas. Parece que Estados Unidos nos impone que le enviemos carne deshuesada, carne bovina deshuesada, haciendo referencia a aftosis y demás cuestiones, a pesar de que estamos libres con vacunación, en esta enfermedad tenaftosa, y nos incorpora y el Estado Nacional, en realidad los gobernantes, no el Estado porque el Estado somos todos, el Gobierno Nacional permite el ingreso de carne con alto riesgo, altísimo riesgo de que ingrese una enfermedad de la cual nosotros nunca la tuvimos. Claro. Juan José Guso, por último y de manera muy breve, ¿cómo se revierte esto? Planteado el problema, ¿cuál es la postura a tomar? Nosotros, a ver, nosotros venimos denunciando esta situación ya con respecto al ingreso de carne en Dinamarca, porque también tiene la enfermedad, y ya hace tiempo que está ingresando, si van a los hipermercados, van a ver que hay bondiola y otros cortes congelados, carne, digamos, fresca, no, carne fresca congelada. Claro. ¿Cómo revertirlo? Y la única forma de revertirlo es accionar desde el punto de vista de los productores, tienen que ser parte del reclamo. Y el consumidor también, responsablemente a la hora de comprar. Y el consumidor también porque está siendo engañado, no le están vendiendo carne fresca, es carne congelada, entre uno y seis meses de congelado. Entonces, bueno, ¿cuándo? Venimos diciendo que es importante el consumo de carne fresca del cerdo. Si bien el congelado no altera la calidad, no altera sustancialmente la calidad de la carne, pero la modifica en algunos aspectos, estamos siendo de alguna manera engañados, estamos poniendo en alto riesgo la sanidad argentina, de los cerdos en la Argentina. Y la producción nacional. Y la producción porque eso va a impactar. Y además, la supervivencia, especialmente muchos pequeños y medianos productores, que se ven de alguna manera en una competencia desleal. Hay producciones que en otros países están siendo subsidiadas y los ingresos de carne tienen un valor menor. O sea, hay todo un engranaje interno en nuestro país en el cual los que más tienen mejor lobby realizan para alcanzar objetivos. Un círculo vicioso. Es un círculo casi vicioso. Y la única forma es reclamar. Están las organizaciones de productores haciéndolo, algunas de ellas, no todas. Pero bueno. Y asumir la responsabilidad que nos compete a todos. Y después, yo lo planteaba en clase el otro día, me tocó acordar esta enfermedad en los estudiantes. Entonces, cuando les comenté, les digo, hoy vamos a hablar de política, no de enfermedades. Y eso implica que los veterinarios tampoco tenemos que ser entes, unos entes, digamos, dentro del sistema, sino que tenemos que participar en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, provinciales. nacionales, a los fines de estar denunciando estas situaciones en las cuales se pone en riesgo, en definitiva, la sanidad y, de hecho, la calidad de lo que nosotros, como productores de cerdo, yo me incorporo, a pesar de que no tengo ningún cerdo, digamos, pero he trabajado toda mi vida en relación a la producción porcina. Juan José, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia aquí en Pantalla Libre. He creado muy claro este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!